Hola amigos, gracias por acompañarnos en un video más, hoy vamos a hacer una rosa en piña. Para empezar comenzaremos por retirar la cáscara y dejarla limpia. Procedimos a hacer un círculo en el centro como guía para comenzar a trazar la flor. Trataremos de buscar simetría para elaborar las hojas. Para hacer la flor ocuparemos retirar el exceso de fruta de adentro hacia afuera. Trataremos de fruta de adentro hacia afuera. Trataremos de fruta de adentro hacia afuera. ¡Muchas gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Cabe mencionar la adecuación de luces, ya que resaltarán tu montaje. Sin olvidarnos de telas que darán un toque de elegancia a tus figuras. Bueno amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Dejen su comentario para cualquier duda o información que tengan. No se les olvide compartir y apoyarme con un like. Les agradezco infinitamente por ver este video. Su amigo Juan Armando, Artokinap. Hasta la próxima.